hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la motron ventura 125 la incursión de la marca en el scooter de rueda alta que podemos destacar de esta moto pues la estética que es muy futurista con el led sobre el escudo que le da un aspecto muy agresivo y sobre todo sus llantas de 16 pulgadas en los dos trenes tanto delante como detrás con la misma medida 110 70 16 esto le da buena estabilidad y a ver muy buena maniobra y aunque lleva llantas de 16 pulgadas en el tren trasero cabe un casco integral eso sí de tamaño pequeño los abiertos van a caber todos la nueva marca motrón del grupo astreco o ksr quiere hacerse un hueco en el segmento del rueda alta con esta aventura 125 cuenta con toma de corriente usb la plataforma para apoyar los pies es plana con buena superficie ayuda a bajarse o subirse del scooter sin dificultad en el uso urbano las actividades del pasajero son desplegables en fundición de hierro se dispone de dos tipos de caballetes el lateral para los estacionamientos rápidos y el central para los largos y más estables la rueda delantera de 16 pulgadas cuenta con un freno de disco de 260 milímetros y pinzas de triple pistón detrás contamos con una llanta de 16 pulgadas y un freno de 240 milímetros que realiza muy bien su función los mandos de la pierna izquierda son muy estándar pero con la peculiaridad de que el computador intermitentes integra los de emergencia el portobulto es trasero de fundición integra unas solidas asideras en un lateral muy conseguido el efecto de la guía luminosas en la parte inferior del escudo frontal que se iluminan con la luz de posición disponemos de un gancho para colgar el bolso o bolsas buen detalle disponer al menos de una cerradura con obturador del bombín para ponerse lo difícil a los amigos de la ajena cuenta con doble foco led superpuesto en el faro integrado en el manillar el piloto trasero está envuelto en cristal lo que le da un aspecto de diamante la guía luminosa horizontal superior hace de luz de posición situada por debajo de ambos lados de la luz de freno en los extremos están los intermitentes esta aventura recurre a un cuadro de instrumentos basado en una pantalla de cd negativo bajo el asiento hay espacio para un casco integral algo de lo que no pueden presumir pocos modelos de rueda alta eso sí el casco no debe tener demasiadas florituras en su calota ergonómicamente el tron declara 810 mm de altura de acción pero no oculta el pánico como hemos podido comprobar en la práctica las tallas estándar de 1,70 m pueden hacer pies incluso con la velocidad flexionada de la margen para ponerla una vez en marcha y subiendo los pies a la plaza forma plana se dan una postura de conducción correcta con un asiento cómodo de mullido y con las fuentes adecuadas para bajar un pie en la escalada en el apartado de motores y prestaciones el motor se porta le saca buen provecho a los 10 caballos que se entregan a 8.000 revoluciones si lo sacas a carretera abierta empezará a confundir con vibraciones a partir de 100 km por hora de velocímetro e incluso llega a alcanzar 110 indicados en lleno que se corresponden con 95,2 auténticos para los que gustan disfrutar de velocidades hiper espaciales le diremos que justo abajo se pone muy contento llegando a haber 123 de velocímetro dinámicamente el tegrado de ambas suspensiones es el correcto por neumáticos no es tan nada mal van bien incluso en mojado también los frenos con la actuación de discos combinados TBS de 260 y 240 con pinces de triple pistón el pistón central se reserva para el funcionamiento combinado y simple pistón detrás se losifican bien sin que el funcionamiento combinado intervenga demasiado delante y tienen buena potencia cuando va rápido por zona de curvas la utilización de la rueda de 16 pulgadas le pone la aventura sobre raíles tiene muy buena estabilidad ya sabes si te gusta esta aventura del grupo KSR 2599 euros tienen la culpa muchas gracias por seguirnos y y y